Conflicto latente de los médicos, de los trabajadores en salud y ahora una acción popular que ya ha sido procedente, declarada procedente. Eso quiere decir que no pueden parar. Acaban de escuchar ustedes cuál era la reacción del doctor presidente del Colegio Médico de Bolivia. Pero, ¿qué dice el defensor del pueblo? David Tezano, os pinto con nosotros. Bienvenido, defensor. Un gusto tenerlo. Buenas noches, Priscila. Saludos a la audiencia. Bueno, ¿usted es el defensor del gobierno, como lo decía el presidente del Colegio Médico de Bolivia? El hacer uso de una atribución constitucional, como es la de presentar acciones constitucionales, no nos hace defensor del gobierno a ninguno de los que trabaja en la defensoría del pueblo. Eso simplemente es un cumplimiento de deberes. Lo hemos hecho en el caso del preaviso y también la acción interpuesta fue favorable. Se dictó la expulsión del artículo 12 de la Ley General del Trabajo y siempre se afectan intereses. Han habido personas que han salido a criticar la sentencia constitucional y por ello no hemos recibido críticas tan ofensivas como las que escuchamos ahora. Pero podemos analizar esos argumentos. Dicen que ellos han visto que los tres decretos supremos contra los que ellos difieren son inconstitucionales, pero no demandan la inconstitucionalidad. Ahora ellos dicen que necesitan a un asambleísta para poder demandar de inconstitucional estos decretos. ¿Esto funciona así? Así es. Hay personas que están acreditadas para presentar determinados tipos de acciones. Entonces pueden encontrar en la diversidad de la legislatura boliviana alguien que patrocine su petición. ¿Cuáles serían aparte de un asambleísta? Un diputado, un senador podría presentar esto, pero acá cabe el análisis de fondo. El Decreto Supremo 3091 crea una autoridad de fiscalización y control. Esto existe en diferentes ámbitos. Existen telecomunicaciones en temas de entidades financieras y no son inconstitucionales. Nadie ha planteado su inconstitucionalidad porque no es coherente. ¿Quién está en contra de que se fiscalice o se controle un tipo de actividad dentro del Estado? ¿Quiénes oponen a que se transparenten las cosas? Eso es lo que hay que preguntarse. El Decreto Supremo 3092 que se relaciona con la libre afiliación. Por ejemplo, vemos que las instituciones públicas pueden optar por un banco para el pago a sus funcionarios públicos. Esto es totalmente libre y esto no es inconstitucional. Y el Decreto Supremo 3174 que se refiere a la gratuidad de los certificados médicos. En su momento hubo una temática parecida con los colegios de abogados cuando se planteó que no podían cobrar ya por los timbres que le colocaban a los memoriales. Entonces, esto ha sido superado por los colegios de abogados. No se ha planteado nunca una inconstitucionalidad porque no hay fundamento para ello. Y acá se ven pretensiones que no tienen asidero jurídico y en esto dicen que no se ha mediado en un diálogo. En un diálogo solamente hay un mediador cuando hay acuerdo a las dos partes para que haya un mediador, pero no hay un mediador para inconstitucionalidades. La inconstitucionalidad no la define una mesa de diálogo, sino el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora, defensor, en ese sentido, complicada la situación también. Si no tienen quien presente esta acción, ¿usted cree que sí se puede encontrar? Porque ellos dicen, si es un opositor, nos van a rechazar sí o sí esta acción. ¿Usted cree que pueda ser así? Sea quien sea que presente, estos planteamientos son totalmente faltos de fundamento jurídico y se ven intenciones para afectar el derecho a la salud de las personas. Ahora ellos dicen que han atendido en emergencias, que no han descuidado la atención a los pacientes. El servicio a la salud es integral. No se habla de solamente las unidades de emergencia que estaban totalmente colapsadas. Se habla de 680 cirugías que han sido suspendidas dentro de las que eran las programadas en una jornada de 48 horas. En un estimado de la Defensoría del Pueblo, por las verificaciones que se hizo en esas jornadas de 48 horas, se decía que eran aproximadamente 5 mil personas las afectadas. Los datos oficiales datan de que son más de 6 mil las que fueron afectadas. Esto es afectar a la salud de las personas. Todos los argumentos que aluden los del Colegio de Médicos y este comité que no tiene personería jurídica y que lo único que se ha hecho es conformarlo para tratar de burlar el fallo de la acción popular son contrarios a la salud de la población. Hoy se veían personas que estaban con pancartas en escenarios del tribunal que conocía este recurso y eran personas que eran víctimas de las suspensiones de las cirugías programadas. Acá no se está hablando de retos de la materia de salud del Estado, son intereses de un grupo de médicos que hacen quedar mal a todo lo que es el gremio de trabajadores en salud. Ahora, Defensor, le han enviado una carta, decía el doctor Aníbal Cruz, el 11 de mayo. Bien, es el punto de ser mediador. Para ser mediador tiene que haber acuerdo entre ambas partes. Y en este caso, ser mediador sobre un recurso de inconstitucionalidad no cabe en la lógica jurídica ni de hechos. Ahora, acaba de escuchar usted al doctor Cruz cuando se le consultaba qué va a pasar. El Colegio Médico no puede convocar a ningún paro y existe un comité del cual ellos son parte y que van a pedir una licencia para que ya sean las acciones del comité quienes puedan convocar al paro. ¿Esto funciona así? Eso es una ofensa total a la población. Están tratando de burlar el fallo de la acción popular y la ley 3131 que rige el ejercicio de la medicina solamente reconoce al Colegio Nacional de Médicos. Y esto es una clara burla de la población que por mucho que se aluda a defender los derechos de la población cuando lo que se pretende o viene como amenaza, se anuncia que se va a hacer, es un paro de salud, salta a la vista de que esto es totalmente irracional y atentatorio contra los derechos del pueblo. ¿Y cuál sería la acción? ¿Cómo deberíamos reaccionar jurídicamente ante esto? Ellos saben que, me refiero a los del Colegio de Médicos, de que con este fallo, al no cumplirlo, estarían pasibles a la persecución por el delito de desobediencia a órdenes judiciales. Este comité no tiene personería jurídica y son estos mismos gremios en determinadas agrupaciones las que pretenden hacer este atentado. Por mucho que saluda que esto habría sido defender al gobierno, los hechos son totalmente elocuentes, hablan por sí solos. Se necesita velar por los derechos de la población a ser atendida contra la salud porque se trata de la vida de las personas. ¿Y quién es más llamados a cumplir este derecho que, primero, los médicos, que en ningún caso deberían plantearse la posibilidad de ir contra su mandato o de su vocación? Y también la defensoría del pueblo tratándose de derechos humanos. Esta situación, de hecho, llevaría a un conflicto jurídico porque habría una desobediencia, una burla anunciada, anticipada a este fallo judicial porque este comité se lo estuvo coordinando para precisamente burlar el fallo que sabían que iba a venir por lógica jurídica. Qué complicada situación, ¿no? Porque el comité, si convoca, ellos tendrían que trabajar. O sea, ellos no pueden parar los médicos. No deberían. Ellos saben que sobre esta ilegalidad de los fallos y con respecto precisamente al punto que dicen que si el fallo fue en parte, el fallo especificó que lo que se iba a conceder era el garantizar la continuidad de los servicios en salud integral, de forma integral, ininterrumpida. Entonces, esta garantía solamente viene por el Ministerio de Ramo que establece si es o no es legal el paro. Entonces, si el paro es declarado ilegal, vendrían los descuentos y las demás consecuencias jurídicas. Todavía creemos que los que pertenecen a estos grupos de médicos pueden leer de la sociedad qué es lo que esperan con respecto a los que trabajan en salud y apartarse de estas acusaciones, lecturas que pretenden hacerse y más bien darle el canal jurídico que corresponde sobre su planteamiento de inconstitucionalidad de estos tres decretos ir a un legislador que plantee la inconstitucionalidad y no afectar a la población por meras pretensiones jurídicas. Ahora, defensor, ¿se podría activar una acción popular contra este comité? Todos los análisis jurídicos habrá que hacerlos. Sin embargo, esto solamente demuestra una clara intención de burlar a la justicia y la justicia ha fallado por lógica jurídica. Cuando se dice que se está violando derechos, de que esto es un golpe a la democracia, todo lo contrario, se está protegiendo los derechos a la vida y a la salud de las personas que están por encima de los otros derechos que se puedan alegar y de igual manera está enmarcado en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado que señala que los derechos a la salud son ininterrumpidos. Bueno, habrá que ver cuál es la posición de este comité después de lo que ha sucedido hoy. Hemos escuchado al Colegio Médico de Bolivia y también al defensor del pueblo, a quien le agradezco muchísimo por haber estado acá y darnos detalles de este fallo que ha establecido que la acción popular prohíbe a los médicos convocar a ningún paro y garantizar la salud. Muchas gracias. A ti Priscila, el mensaje a la población de estar alertas sobre estos anuncios que se hacen de violar los derechos a la salud y a los hermanos médicos poner en alto su vocación en sentido de siempre servir para la vida y la salud de las personas. Bueno, solo le transmito algo. Se vienen otras acciones para otros sectores porque decían ahí los choferes, los cocaleros cuando bloqueaban y qué sé yo. ¿Serán parte del análisis? Siempre hay que valorar cada situación con sus diferentes circunstancias. Así que las leyes están para poder también activar aquellos recursos que son para la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, defensor, por haber estado con nosotros.